¿Qué es el equipo de Chucho? Quieren echarle ganas, quieren trabajar. Veo gente profesional, gente capacitada y me parece muy bien sus propuestas que hacen y sobre todo él que es una persona honesta. Yo lo conozco a mejor poquito tiempo pero se ve que le quiere echar ganas sobre salir sobre los pueblos que de veras hace falta alguien, un cambio como este. Mi nombre es Néstor Valleza, apoyo a Movimiento Ciudadano y sé que lo va a lograr. Muchas gracias.